que va chavales, video rapidito, video muy cortito, lo primero de todo, gracias por seguir ahí, gracias por el apoyo, gracias por el cariño, gracias por seguir viendo los videos y lo segundo es que quiero pediros un favor, de acuerdo, ya sabéis que canales como el mío, canales pequeños, viven casi enteramente de promociones las promociones son empresas o desarrolladores que vienen a ti y te dicen, hey, quieres hacer un video de mi juego, quieres hacer un stream de mi juego y a cambio te pagamos tanto, te damos tanto, x, x, y, z, entonces me ha venido una promoción de un juego de móviles que se ha pasado al PC, a Windows y está muy bien, aparte que el juego está bastante guapo, porque lo he estado viendo y está muy muy guapo, necesito que 30 personas, 30 de vosotros se registren con mi enlace y suban a nivel 11, de acuerdo, el juego es, como se llama, Call of Dragons, vale, el juego es Call of Dragons, está bastante guapo va como, es una lucha como entre reinos, tienes un héroe que va subiendo de nivel, lo típico, típica progresión de juego de móviles también tienes como diferentes power-ups y ascensiones que requieren como tiempo para que se construya, etcétera, etcétera y la verdad que está guapo, yo lo estuve viendo, está chulo, estoy ahora mismo en directo, estoy en Twitch, de acuerdo, por si queréis venir y preguntarme o aconsejarme si ya jugáis vosotros y venís y me aconsejáis, de puta madre, voy a jugarlo por primera vez necesito que 30 de vosotros suban a nivel 11, el ayuntamiento o el salón principal, algo así a cambio os daré una clave de un juego indie, de acuerdo, que haya jugado este mes o el anterior en el canal algún juego guay, vale, nada de una mierda de un euro o mierdas de 50 céntimos que te encuentras en packs de 10 case en páginas de claves, no, vale, entonces llegáis a nivel 30, venís al Discord, me preguntáis lo que queráis venís al Discord y me ponéis una captura de vuestro ayuntamiento, vale, a nivel 11, así sin más, así de fácil lo dicho, si tenéis cualquier duda, estamos ahora mismo en directo, pasaros a saludar, pasaros a jugar conmigo yo lo voy a estar jugando en PC unas dos horitas y así aprendemos juntos también entonces, ¿de qué va el juego? creo que tienes como una especie de asentamiento y puedes atacar a otros jugadores o a la máquina, no sé, muy bien, vale, pero bueno, pinta guapo, es un juego de móvil adaptado a PC y creo que va a estar chulo, así que, lo dicho, 30 de vosotros, no necesito más, con que lo hagáis 30 yo me doy por satisfecho, pero bueno, ¿quiénes de vosotros serán los 30 primeros? eso lo dejo en vuestra mano, vale, si eres de los 30 primeros, yo te doy una clave de Steam de cualquier juego, vale, posiblemente sea Gridventory, el Dungeon, ¿cómo se llama este juego, coño? el Darkest Dungeon 2 o el Brotato, no lo sé, tengo muchas claves por ahí guardadas que me dan los devs así que nada, chicos, os estaré esperando, la verdad, y ya, ¿de acuerdo? tienes el enlace en la descripción, tanto de mi Twitch como del juego, el enlace para que te lo descargues abres, te descargas el cliente, lo instalas, te creas una cuenta en el propio juego y a subir de nivel, ¿vale? con que lleguéis al nivel 11 del ayuntamiento es suficiente también tendremos un clan, una hermandad en el que podréis uniros y ya está, tres minutos, me estoy alargando demasiado chavales, os lo agradezco de corazón, ¿vale? son las promociones que más me ayudan en este canal y poco más, cualquier duda, estamos en directo pásate, ¿vale? te estaré esperando chao mi Gracias por ver el video.